En el módulo operaciones con bases, ingresamos en estructura del inventario. Vamos a ver el inventario, organizado en rubros y subrubros, que podemos visualizar en esta columna. Seleccionamos un artículo y vemos los datos del mismo y los precios según las diferentes listas. En este sector vemos la imagen que le podemos asignar en el botón foto. Para modificar este artículo hacemos clic en modifica el inventario. Hacemos el cambio correspondiente y hacemos clic en la carita. Para ver esta modificación hacemos clic en refresh y volvemos a ingresar en el artículo. Vemos que se modificó el precio de la lista 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!